La inseguridad ataca los cementerios de nuestra ciudad. Desde la dirección del área, aclararon información que circuló en los últimos días acerca de la sustracción de placas de bronce en una de las necrópolis que depende de la municipalidad. En este caso fueron cuatro lápidas del cementerio Jardín, aunque el resto de los espacios destinados al recuerdo de nuestros seres queridos padece la misma situación de otros espacios públicos. Los vándalos entraron y rompieron las lápidas de cuatro tumbas para hacer un terrible daño para sacar el bronce que rodea a la foto de los fallecidos ahí. Es una cosa terrible daño para sacar muy poca cosa. Y así sucede generalmente y periódicamente en el cementerio. Tanto del norte como en el cementerio de Jardín. Los cementerios no son una isla. La inseguridad cunde en Tucumán y en la capital. Hay robos, hay saqueos, hay crímenes. Diariamente y en todos los lugares. Desde la dirección de cementerios, aseveran que se requirieron a la policía de la provincia, la circulación de móviles y puestos fijos de guardia. Pero la dimensión de los espacios a cuidar hace difícil cualquier esquema de seguridad. El cementerio del norte tiene 25.000 tumbas. Y es un tremendo laberinto porque ahí hay capillas, mausoleos, sotanitos. Y en el cementerio del jardín hay 12.000 tumbas. Acá nosotros en el cementerio del oeste tenemos 3.500. Y son de diferentes características y el cementerio tiene un valor extraordinario tanto sentimental como histórico, escultórico, de mucho valor. Y nosotros permanentemente pedimos a la policía de Tucumán de que hagan rondas, que manden las motorizadas, que nos ayuden en el tema de la seguridad. Porque ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos un sereno y tenemos una policía adicional. Pero no son suficientes para la magnitud que tiene el cementerio. Los hechos de inseguridad en los cementerios están vinculados al robo de elementos para ser vendidos en el mercado negro. Piden que no se utilicen estos elementos con fines comerciales. Ustedes saben que hay bronce por las placas. Y bueno, eso es lo que entra a robar los drogados para cajearlos por drogas. Y después hay gente que comercializa las placas, que son los corralos, y también son gente inescrupulosa que compra eso. Cuando no debería aceptar ni comprar nada que venga de los cementerios. Porque el cementerio es algo que tiene un tremendo significado para nosotros, porque somos vivos, pero no nos respetamos, no nos interesa. Y ese es el problema que estamos sufriendo.